Ave María Morena Ven, pero que ven, Morena, sienta Ave María Morena Ahí gozaremos la noche entera Ave María Morena Ven y ven él, ven y ven él, ven y ven él Ave María Morena ¡Vamos! Que siga la música ¡Vamos! Morena Esto es para ti Morena Oye, Morena, mami Morena El ritmo que yo te traigo Morena Está caliente y gustoso Morena Mira, 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 mira que viene Morena linda, Morena santa Ave María Morena Oye, Morena de mi vida Ave María Morena Morena linda, Morena santa Ave María Morena ¡Anda! Oye, que es para ti Morena Oye, Morena, mami Morena El ritmo que yo te traigo Morena Está caliente y gustoso ¡Vamos! ¡Azul! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Prepárate!